Mucho me parece que fue San Agustín el primero que destacó el paralelo que se da entre las tres negaciones de Pedro y las tres preguntas que Jesús le hace en el capítulo número 21 de San Juan, es decir, el texto que hemos tenido en el Evangelio de hoy. Las tres negaciones de Pedro son ante todo rechazos al amor de Cristo. Las tres preguntas que Cristo le hace tienen que ver exactamente sobre ese amor. Pedro, me amas, me amas más que estos. La pregunta por el amor es algo que resulta tan extraño en nuestra sociedad. Creo que por la misma razón por la que relacionamos y miramos el amor únicamente en el contexto de pareja, resulta muy extraño saber que Cristo también nos pregunta por el amor. Pero lo primero que hay que hacer entonces es entender que esta realidad maravillosa que todos necesitamos y que de algún modo vive en cada uno de nosotros, tiene un sentido no solamente en la pareja sino más allá de ella. ¿De verdad tenemos que preguntarnos si lo que hacemos lo hacemos con amor y lo hacemos por amor? Tendríamos que preguntar si los papás aman a sus hijos y tendríamos que preguntar si los ciudadanos aman a su país y tendríamos que preguntar si el sacerdote ama a sus feligreses y tendríamos que preguntar si el político ama a los que le eligen. La pregunta del amor no la obviemos, no la quitemos, es una pregunta muy importante porque si quitamos el amor lo único que quedan son oficios. El médico cumple su oficio con el paciente y el político cumple su oficio con su electorado y el sacerdote cumple su oficio y se vuelve un funcionario en su parroquia. Si le quitas el amor a las relaciones entre las personas lo único que quedan son oficiales y funcionarios gente que está en un oficio cumpliendo una función. Pero si el médico únicamente está cumpliendo su función conmigo lo más probable es que quiera cumplirla de la manera más rápida de la manera más descomplicada para él. Es decir, es muy posible que ese médico quiera deshacerse de mí porque él quiere hacer lo que a él le interesa porque él solo se ama a sí mismo. Y si el sacerdote está únicamente cumpliendo su función pues lo que va a querer es deshacerse, terminar pronto para seguir con su vida. Y si el político no ama a su gente lo que va a querer es sacar lo que ellos le pueden dar es decir, sus votos para que él tenga poder y después darles la espalda y traicionarlos. No evitemos la pregunta por el amor No evitemos esa pregunta en las relaciones entre nosotros y sobre todo no queramos escondernos de los ojos de Cristo cuando nos pregunta ¿Me amas? Porque se lo preguntó a Pedro pero también nos lo pregunta a nosotros ¿De verdad me amas? ¿De verdad me amas? Si me amas, ¿dónde está tu oración? Si me amas, ¿dónde está tu encuentro conmigo? Si me amas, ¿por qué a veces siento que no quieres venir a este cielo donde yo te aguardo? No, no evitemos la pregunta sobre el amor Quizás es la pregunta más importante de la vida entera ¿Qué es lo que te aguardo? 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 Gracias.